No sé cómo decirte ahora lo que estoy sintiendo Mira, no sé cómo explicarte Que el amor se ha ido muriendo Tú eres la única culpable de lo que está pasando Porque poco a poco de mí te fuiste alejando Perdí toda mi vida detrás de tu sonrisa negra Tratando de ser el único dueño de tus caricias Por eso te digo, ya no puedo quererte Quiero que tu amor vuelva y cambie mi suerte Ya no te puedo querer Ya no te puedo adorar Abandonaste mi cariño Y no lo puedo olvidar Ya no te puedo querer Ya no te puedo adorar Abandonaste mi cariño Y no lo puedo olvidar Y todavía no te entiendo Estoy feliz Ya no te tengo junto a mí Puedo, puedo andar libre Como el viento por ahí Sin medir mis pasos Buscando nuevos abrazos Que me hagan olvidar Que a tu lado fui un fracaso Ya no te puedo querer Ya no te puedo adorar Abandonaste mi cariño Y no lo puedo olvidar Ya no te puedo querer Pajarito Ya no te puedo adorar Abandonaste mi cariño Y no lo puedo olvidar A tu lado fui todo A tu lado Abandonaste mi cariño Y no te puedo adorar As notifico Y no te puedo adorar Y no te puedo adorar Y no te puedo adorar Que a tu lado fue Don ya lo puedo adorar Que a tu lado Yo mor Zen gewnai Yo y que a tu lado Yo y me siento Un chino Con tu pasos Una ma州 Empéndome E técnicamente Un chino Deose la Death Te fuiste de mí, me dejaste aquí Y ahora yo canto, canto feliz ¡Háblame trompeta! Te fuiste de mí, me dejaste aquí Y ahora yo canto, canto feliz Te fuiste de mí, me dejaste aquí Y ahora yo canto, canto feliz Feliz, 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 yo te canto aquí Ahora que estoy sin ti Piensa bien lo que te dije ¿Qué vas a hacer tú sin mí? Te fuiste de mí, me dejaste aquí Y ahora yo canto, canto feliz El amor es un mal, difícil de controlar Pero cuando no lo tienes, te vuelves loco de atar Dietar Oye, me irisita Con cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!